Nacho le envió un lindo mensaje a su ex compañero y amigo chino que, como informamos, sufrió parte de neuropatía periférica a raíz del COVID. Esto fue anoche, durante los premios Hit 2020 en Punta Cana. Nacho recibió el premio como Artista Compromiso del Año y esto fue lo que dijo. Y quiero aprovechar para rendir honor también a mi compañero que hoy está dando una batalla por su salud. Y que está venciendo. Si no te queremos, te quiero mi hermano. Bendiciones. Pues otros ganadores ahí de la noche fueron Prince Royce con el premio trayectoria musical y Nicky Jam nombrado Artista de Oro del 2020.